Los turistas son la verdadera desesperación de este siglo. Tú y tu tipo traen la muerte a nuestra ciudad. Así hemos decidido generar miedo. El miedo real. ¡Hola, chaval! ¿Quién decía que era mejor Las Vegas? ¡Es maravilloso! ¡Es un sueño! ¡Es que está lleno de agua! ¡Vamos a comernos Venecia! Tengo el privilegio de invitarles a una fiesta privada. Espero que disfruten de una agradable velada. ¡Esta es mi despedida de solteras! ¿Qué coño ha pasado? Una puta idea. No se suponía que veníais con él. Luego pensábamos que iba adelante con vosotras. Vamos a llamarlo a la policía. Necesito saber lo que recordáis de la fiesta. Los de la fiesta nos ficharon, joder, que nos están siguiendo, que nos tienen controladas. Esto es como un jodido labrinto. Lleva años robando a los turistas. No, no. No son solo robos. Es algo más. Lo usaba en las sociedades secretas. Está por todas partes. ¿Una sociedad secreta para qué? ¿Quién le vio por última vez? Aguanta. ¿Qué has hecho con ellos? Nadie ha visto nada. No tiene nada que temer. Nosotros cuidaremos de usted. ¡Déjame verlo! ¡Es tiempo de vendetta! Ustedes son los culpables. ¡A la gente está listo! ¡A la gente está listo! Gracias.